Música Seguimos vacunando contra la influenza, ya tenemos desde el mes de noviembre porque es la temporada de influenza. A medida que cambia la temperatura, estamos en otoño donde tenemos mucho polen de las flores diseminado en el medio, entonces eso hace que llegue la temporada de influenza. Estamos vacunando, todas las personas mayores de 60 años con cualquier tipo de comorbilidad, hipertenso, diabético como tú, pueden venir a vacunarse, no importa el rango de edad donde estén. Tenemos su vacuna aquí, así para los niños también menores de 6 años. Estamos haciendo muchas pruebas de COVID totalmente gratis porque la positividad ha aumentado a casi un 3%. A pruebas PCR, a pruebas antígenas, se han reflejado más positivamente los casos y tenemos un porcentaje de un 9%. Estamos en temporada de COVID, si usted se ha olvidado de la mascarilla, póngase su mascarilla de nuevo. Si usted va para el play, para cualquier fiesta, cualquier deteo, póngase su mascarilla. Porque anda el COVID y se está manifestando en el que está vacunado como una gripe normal. Así es que protéjase y cuídese del COVID para que tenga un feliz año de su vivenido. ¡Gracias!